¿Cuánto sabes de Javascript? Responde de forma correcta a estas 10 preguntas de Javascript. La intención de este vídeo es examinar tus conocimientos de Javascript haciéndote 10 preguntas de Javascript que debes responder. Estas 10 preguntas son de nivel principiante pero que te sirven para analizar cuál es tu conocimiento de Javascript. Empezamos por la pregunta 1. ¿Cuál es la manera de enlazar un documento Javascript externo dentro del HTML? En esta primera pregunta lo que están haciendo es indagar si eres capaz de conectar un documento Javascript externo dentro del HTML. ¿Cómo se hace? Y la respuesta correcta es la B. Segunda pregunta. ¿En el documento HTML cuál es la posición correcta para insertar un Javascript? Etiqueta script. ¿Podemos insertar una etiqueta script tanto en el head como en el body del HTML? Y la tercera pregunta dice algo más o menos así. ¿Cuál es la manera correcta de referirse a un archivo externo de Javascript llamado myscript.js? El atributo src es el que se va a usar para referirse a un documento Javascript dentro del archivo HTML. Y entonces alcanzamos la cuarta pregunta. ¿Cuántas formas existen de declarar una variable en Javascript? Echima script 6 supuso un cambio muy grande en el lenguaje Javascript. Y desde Javascript ES6, Echima script 6, existen tres formas de declarar una variable en Javascript, utilizando var, let o const. Y en esta pregunta 5 se hace referencia a cómo maneja Javascript el nombre de las variables. Si tenemos una variable llamada tomate con todas las letras en minúsculas, ¿es lo mismo esa variable que otra variable llamada tomate pero con la primera letra en mayúscula? Y la respuesta es no. Javascript, como la mayoría de los lenguajes de programación, es case sensitive. Es decir, distingue entre mayúsculas y minúsculas a la hora de nombrar las variables. La pregunta 6 hace referencia a los nombres de variables en Javascript. En Javascript y en todos los lenguajes de programación se recomienda utilizar nombres de variables sencillos y descriptivos. En Javascript una variable no puede comenzar con un número o con un carácter especial. Y los únicos caracteres especiales que se aceptan al inicio de una variable en Javascript son el guión bajo y el símbolo del dólar. Por tanto, en esta pregunta 6, la A y la D son las respuestas correctas. Esta pregunta 7 ya nos va a servir para saber si realmente conocemos los trucos de Javascript o no. En Javascript los tipos de datos enteros y strings son los más utilizados. Y en este ejemplo nos están dando la variable A que es un entero con valor 4 y la variable B que es una string. En la gran mayoría de lenguajes de programación no se puede sumar un tipo entero con una string. Eso nos daría un error. Pero en Javascript eso no ocurre así. Entonces en Javascript este console.log no nos va a arrojar un error. En cambio lo que hace es concatenar el número que es entero con la string. Y el resultado va a ser la concatenación de estas dos variables formando una respuesta del tipo string. Por tanto, la respuesta correcta es la C. En la pregunta 8 llegamos a algo muy típico en lenguajes como Javascript o PHP. El uso del doble igual y del triple igual. En Javascript el operador igual es un operador de asignación. En cambio el doble igual y el triple igual son comparadores. Son operadores de comparación. El doble igual compara los valores a ambos lados de la igualdad. Y el triple igual es un poco más restrictivo y compara el valor y el tipo a ambos lados de la igualdad. Por tanto, la respuesta correcta es la C. La pregunta 9 hace referencia a algo muy típico en programación. La captura o entrada de datos por parte del usuario. En Javascript se utiliza la sentencia prompt para capturar el dato que introduzca el usuario. Y podemos usar un alert para mostrar ese dato en pantalla. Por tanto, la respuesta correcta a esta pregunta 9 es la B. Y en la última pregunta de este quiz, de este examen de Javascript, vamos a hacer referencia a la modificación del DOM de Javascript. ¿Cuál es el código de Javascript que vamos a tener que utilizar para cambiar el contenido del elemento HTML que se muestra a continuación? Si yo tengo un párrafo y yo quiero cambiar el contenido, el texto de ese párrafo vía Javascript, ¿cómo lo hago? Eso se puede hacer controlando el párrafo a través de su ID y eso lo hacemos con getElementById y para mostrar un nuevo texto en ese párrafo se utiliza la sentencia innerHTML. Entonces la respuesta correcta a este quiz es la B. Y estas fueron las 10 preguntas para evaluar tu conocimiento de Javascript.